La Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que las elecciones primarias del 2019 están sujetas a debate. El Tribunal Supremo Electoral ve inevitable estos comicios. El comunicado del órgano electoral cuestiona las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución en el proyecto de ley de organizaciones políticas. Tales cambios podrían frenar las elecciones primarias planteadas en ese documento con miras a los comicios de 2019. Nosotros hemos manifestado en el Pleno y lo vamos a hacer públicamente. Tenemos toda la predisposición de recibir las sugerencias del órgano electoral plurinacional en relación a estos plazos y ajustarlos de ser necesario para que pueda garantizarse y viabilizarse las elecciones primarias del 2019 y las elecciones generales en octubre del 2019. Para la oposición, ese aspecto debe abordarse con premura antes de que el Pleno de la Cámara Baja inicie el tratamiento en detalle de dicho proyecto de ley que contiene 105 artículos y 8 disposiciones transitorias. En este momento debería suspenderse el tratamiento de la ley y debiera producirse una reunión, si quieren, entre la Presidenta de la Cámara de Diputados, los jefes de bancada para que se dialogue con el Tribunal Supremo Electoral y se escuche su posición. Pero el movimiento al socialismo, desde el inicio del tratamiento de la ley, ha tenido una actitud cerrada. El debate de ese documento se inició este jueves en la Cámara de Diputados. Esta madrugada la discusión continuaba para su aprobación en grande.